¿Qué es el Cabo I? ¿Qué es el Cabo I? La situación estaba en que a uno de los imputados se los condenó por homicidio simple, al Cabo Romero, y a los otros dos suboficiales se los condena por homicidio en riña. Como es un solo hecho con tres partícipes y no hay esa diferenciación, la Corte entendió que se daban las condiciones para anular la sentencia. De todas maneras, los tres habían sido condenados a prisión. Sí, 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 la condena existió, pero no era una condena definitiva porque es una condena apelable. En cuanto al presente de estos tres acusados, ¿dos de ellos todavía revistan en filas policiales? Los tres revistan en filas policiales. Los tres son parte de la policía de la provincia porque no han sido separados, digamos, de ella. En la actualidad incluso realizan tareas de tipo policial. ¿Cómo se explica esto? Es el sistema que existe en los reglamentos internos de la policía. Hasta tanto no hay una condena definitiva, la policía puede optar por dejarlos realizar sus tareas. Señor, su hijo fue una de las víctimas. Así era, así es. ¿Cómo fue? Recuérdelo. Lo recuerdo y lo recordaré durante mi resta de vida. Los asesinaron cobardemente. Los asesinaron cobardemente. Estaban sentados, sin dejarlos levantar, sin hablar nada. Nos atribuyeron el balazo ahí. Después dijeron que fue un enfrentamiento. Ellos dijeron que fue un enfrentamiento, pero yo preguntaría, ¿con qué? ¿Con qué fue el enfrentamiento? Dicen que según ellos se tiraron a distancia de cuatro metros. Que los muchachos, uno de los muchachos tiraba con dos revólveres, dicen. ¿Fueron acorazados estos tres mafiosos? Que siquiera no hubo un impacto. ¿Cómo fue este? Así que por eso digo, asesinos y cobardes, la forma que los mataron. ¿Fueron baleados por la espalda los muchachos? Por todos lados. Por todos lados.